Estamos en el centro de alto rendimiento de Barcelona, en San Cugat de Vallés. Aquí dentro se entrenan y residen una gran cantidad de deportistas de élite. Y hoy vamos a descubrir cómo es un día de un campeón olímpico, de Joel González. Yo comencé con el fútbol, jugando al Figueras, y bueno, estuve allí hasta los 10-11 años. Y bueno, mi padre inauguró un gimnasio y fue el ver este deporte y conocerlo, las ganas que me hicieron de comenzar a hacerlo. Siempre me dijo que hiciera lo que a mí más me gustaba, que si me gustaba fútbol, fútbol, si me gustaba básquet, básquet. Pero que lo que hiciera, pues lo hiciera con ganas, ¿no? Es una persona que aguanta muy bien la presión, es una persona muy fría, calculadora, lee muy bien lo que pasa en los combates. Empezamos en diciembre, cuando se lesionó allá en México, pues poco a poco, intentando recuperar el cartelago lo mejor posible. Cada día se encuentra mejor, que esto es lo bueno. Yo espero que los tres que van, podamos sacar tres medallas. Y yo espero que él repita el oro olímpico. Bueno, pues nos hemos vestido de corto, en este caso de largo, para ponernos en la piel de un taekwondista. ¿Qué es lo que se siente cuando tienes a Joel González, un campeón olímpico, delante? Y lo vais a poder comprobar. Vamos allá. Chadiot, piñe, posición de combate. Sobre todo lo que he tenido son patadas en la cabeza, porque valen tres puntos, es lo que más puntúa. Y las patadas con giros, como esta, valen cuatro puntos. Después todas las patadas que yo dé abajo, ya sea así, así, puntos o dobles, son un punto. Y si esta la realizo girando, pues son tres puntos. Llevo cuatro meses bien duritos, y ahora mismo, pues hace una semana que me encuentro bastante bien. ¿En qué momento dices, esto va en serio? Bueno, yo creo que hubo un impas, ¿no?, en todo este camino. Que fue cuando a mí la selección española me propuso ir al CAR de Murcia, que es un CAR donde estaban los sub-21, sobre todo. Fue un momento en el cual yo tuve que decidir si realmente quería dedicarme a ello, porque yo vivía en Figueras, en Girona, y tenía que cambiar mi forma de vida, tenía que cambiar todo lo que yo hacía del día a día, para irme a vivir a un sitio para hacer taekwondo. El momento más bonito son los Juegos Olímpicos, ¿no? Pensé, por fin se va a reconocer todo lo que he hecho, ¿no? Venía de una trayectoria muy, muy buena, en la cual había sido dos veces campeón del mundo, dos veces campeón de Europa. A nivel personal tenía todo, pero no tenía como el... ¿Sabes? Muchas veces cuando haces las cosas bien hechas, agradeces que alguien venga o que la gente te coja y te diga, hosta, pues felicidades, chico, por lo que has hecho, ¿no? Ese reconocimiento no lo había tenido yo, habiendo hecho lo que había hecho, ¿no? De los Juegos Olímpicos para mí fue como una batalla personal para conseguir ese reconocimiento. Aguantas, aguantas. Después, por lo que hago es, intento coger bastante fruta, ya sea por la mañana, por la tarde, pero ahora que he venido a entrenar y tal, siempre suele caer un bocadillo, un bocadillo con un fútbol de naranja. Y nada, pues mira, aquí tengo mi pequeño sofacito, la televisión, bueno, la cama, con el escritorio, que no falte para estudiar un poquillo, de vez en cuando. Y nada, aquí la televisión para mis ratos libres. Tú te vas al centro de alto rendimiento de Murcia, ¿no? Y te vas solo. Exacto. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues yo estuve allí con 17 años, más o menos, fue cuando, 16, 17 años fue cuando fui allí. La verdad que fue una experiencia extraordinaria, una experiencia en la cual, pues, me tuvo que valer por mí mismo. Tú vas allí por un sueño, sabes que el primer año va a ser muy complicado, y claro, los momentos duros, pues, es los que piensas a lo mejor en tira un poco la toalla. Lo que no vemos en el cuarto es todas las medallas que has ganado. Ya, las medallas, sí que verdad que no las tengo aquí, por el simple hecho de que, al tener mi padre en gimnasio de taekwondo, pues, me hizo una pequeña vitrina allí, y yo creo que es un sitio bonito, ¿no?, para que la gente vea, los niños vean que, bueno, que se puede llegar a conseguir. Tiene que estar orgulloso tu padre, ¿eh? Bueno, está muy contento, la verdad que está muy contento, y yo creo que, bueno, que somos una gran familia, y al final, pues, las cosas salen, puede salir o no salir, pero en este caso, salió. Bueno, ya habéis visto lo atareado que es un día mío, ¿no?, espero que os la hayáis pasado bien, habéis podido conocer un poquito más de mí, espero volver a estar de chiringuito, que me lo pase genial, y podamos compartir vivencias juntos. Un abrazo muy grande. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, bravo.